Oh, 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 oh. Si no lo sabías, míste emoción. Me despierto y no estoy contigo. Hace rato que no estás aquí. Se me está volviendo loca la cabeza Ya yo no aguanto el vivir así Sin ti mi vida es un desafío Es un rompecabezas de principio a fin Se me está acabando la fuerza Y si tú no regresas a mi vida No quiero seguir Y es que si tú no regresas a mí No hay días claros, todos son gris Baby, come back to me No estoy contento, soy infeliz Si tú no regresas a mí Mi vida entera llegó a su fin Baby, regresa, please Regresa, please Regresa Jody Dale sentimiento Mr. Emotion Hace tiempo que no estamos juntos Parece que el destino me dejó sin ti And no matter how hard I try to hide the sand It slowly takes over every part of me Sin ti mi vida es un desafío Se me está acabando la fuerza Y si tú no regresas a mi vida No quiero seguir Y es que si tú no regresas a mí No hay días claros, todos son gris Baby, come back to me No estoy contento, soy infeliz Si tú no regresas a mí Mi vida entera llegó a su fin Baby, regresa, please Amor, sin ti mi vida se agota Casi no regresa, casi no siente el corazón Tu falta, niña, a mí me provoca Una gran desesperación Y es que si tú no regresas a mí No hay días claros, todos son gris Baby, come back to me No estoy contento, soy infeliz Si tú no regresas a mí Mi vida entera llegó a su fin Baby, regresa, please Regresa, please Regresa Regresa